Aida Cuevas cantante mexicana, es sorprendida por su hija en su cama con una noticia que no se espera. ¿Está nominada a un Grammy? Es a través de un video que Aida Cuevas coloca en su cuenta de Instagram donde se le puede ver que yace acostada, y de repente su hija interrumpe su sueño para cuestionarla. Aida, mamá, eres tú Aida Cuevas, la que está nominada por segundo año consecutivo para los Grammys, le pregunta a su hija, quien graba el momento, y Aida le contesta, no friegues. En las imágenes se ve que Aida no cabe de emoción ante la buena nueva que lleva su hija hasta su habitación. Y este día se informa en distintos portales de noticias que Aida Cuevas está nominada al Grammy 2019 por su disco Totalmente Juan Gabriel Volum. 2. En la categoría Mejor Álbum de Música Regional Mexicana, Aida Cuevas formará parte del elenco artístico este 12 de diciembre, el cual llevará, las mañanitas, a la Virgen de Guadalupe en Ciudad de México, evento organizado por Televisión Azteca. Punto. En esta nota. Punto.